Señor presidente, señorías, dado que dispongo de un corto espacio de tiempo, no voy a incidir en el discurso pronunciado por don Juan Manuel Albendea el día que admitió a trámite esta iniciativa legislativa popular que va a declarar a la tauromaquia bien de interés cultural de España. Tampoco les voy a recordar la exposición de motivos que encabeza la ley que presentamos, confeccionada por nuestro letrado don Alejandro Gás, porque es de suponer que sus señorías la han analizado y meditado muy a fondo. Yo estoy aquí como presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que aúna las peñas y clubs taurinos de mi querida Cataluña. Represento, por tanto, al pueblo llano que un día de diciembre de 2010 se le ocurrió aceptar la responsabilidad de iniciar una ILP que blindase nuestra fiesta y con ella la tauromaquia como bien de interés cultural en toda España, para que ningún español pueda sentir en sus carnes la privación de libertad de elección que conlleva la condición de esclavos que es el que carece de libertad. Para ello, esta federación contó con un ejército popular de 4.760 federatarios que dejaron su tiempo de ocio para conseguir esas 650.000 firmas, de las cuales 151.002 son de Cataluña, pero todas realizadas por hombres y mujeres de todas las provincias de nuestra piel de toro, con la ilusión de proteger la cultura heredada de nuestros progenitores y que queremos dejar como legado a nuestros hijos y nietos para que la libertad de elección prevalezca en el tiempo porque nuestros legisladores seguirán entregados a defender la libertad del pueblo que dicen que es soberano en ocasiones. Afirmar que la tauromaquia y con ella los toros son cultura para mí es muy sencillo. La definición popular de la palabra cultura dice es el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Sobra cualquier tipo de explicaciones. La sola definición de la Real Academia Española de la Lengua dice claramente que los toros son cultura porque son la forma de expresión de la vida tradicional de un pueblo. No especifica si han de ser 100 personas o si han de ser un millón o si han de ser 20 millones de personas. Pero podemos meditar otra definición, más adecuada quizá, más intelectual, que dice que la cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres conocimientos y grado de desarrollo artístico en una época o en un grupo social. Queda demostrado para mí que los toros son cultura. El escritor y antropólogo François Zumbi afirma que conviene hacer una consideración previa. En la lógica de la UNESCO, un patrimonio cultural es una realidad a partir del momento en que es reconocido como tal por una comunidad humana. Esto supone que esta comunidad considere que dicho patrimonio pertenece a su memoria colectiva y que constituye una forma de sentir con la cual se identifica en el presente. Por eso mismo, en la Convención del 17 de octubre de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, la UNESCO marca como condición previa para cualquier reconocimiento que haya una clara prueba de adhesión de un grupo humano o comunidad. Además, dice, a nivel local, nacional o incluso internacional al elemento que se quiere considerar como patrimonio. Al margen de esto, quisiera recordar la estrecha vinculación de diestros con el afamados, casi todos salidos del pueblo soberano, con el mundo de la cultura. Es muy breve. Juan Belmonte, el primero. Recordemos que el acercamiento de los intelectuales a la fiesta fue mérito de Nobillero. Desde Nobillero se aficionó al trato de Valle Inclán, Pérez de Ayala, Romero de Torros y otros artistas taurófilos. A veces Belmonte se quedaba a dormir en el estudio de Solana o de Vázquez Díaz y viajaba siempre, eso sí, con una maleta llena de libros. Ignacio Sánchez Mejías es una de las figuras que mejor encarna la unión tradicional de la tauromaquia con el mundo de la cultura. Llamamos hoy generación del 27 a un grupo de poetas que se reúnen ese año en el Ateneo de Sevilla para rendirle homenaje a Góngora en el trigensenario de su muerte. El mecenas de este viaje fue Ignacio Sánchez Mejías, que acogió al grupo en su finca sevillana de Pino Montano. Las memorias de Rafael Alberti y los artículos de Gerardo Diego y Damaso Alonso lo testimonian ampliamente. Casi todos los grandes poetas de la generación del 27 tratan el tema Taurino en sus obras. Destacan Gerardo Diego, que escribe un verdadero tratado de tauromaquia en verso, La suerte o la muerte, y Federico García Lorca, que escribe la segunda mejor elegía de la literatura española dedicada a su amigo, El llanto por la muerte, por Ignacio Sánchez Mejías. Entre otros, hay que nombrar también a Miguel Hernández. Manolete. Más de 100 escritores políticos, artistas, se dieron cita aquí muy cerca en el Lardi el día 11 de diciembre del 44. Leyeron poemas Adriano del Valle, Agustín de Foxá, Marquerie, José María Alfaro. Tomaron la palabra Pemán, Raimundo Fernández Cuesta, Rafael García Serrano. Asistieron Nemesio Fernández Cuesta, Álvaro Domec, Edgar Neville, Calvo Sotelo, Camilo José Cela, entre otros. Se le han dedicado a Manolete más de 300 libros. Por último, para venir al siglo XXI, José Tomás. Ha sido la gran revolución cultural e intelectual en pleno siglo XXI. Desde el premio Nobel Mario Vargas Llosa hasta el mallorquín Miquel Barceló, millones de españoles, franceses, centro y sudamericanos y artistas afamados o no afamados en las siete artes conocidas han dejado obras inmortales en los cajones de sus respectivas casas porque después de verlo han tenido que plasmar en un papel un poema, un dibujo o una composición musical. Permítame exponer cuatro frases que creo que son cautivadoras al menos para mí. Una es de Antonio Burgos. Yo creo que esta es muy acertada. Si nuestra fiesta de toros fuese la fiesta nacional británica, media docena de matadores de toros hoy serían lores. García Lorca, los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo, conocida de todos ustedes. José Ortega y Gasset, la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera resultará imposible comprender la segunda. Y por último, Fernando Sabater. Leo esta porque va ligada a lo que después les voy a exponer. Si en el toreo está presente la muerte, pero como aliada, como cómplice de la vida, la muerte hace la comparsa para que la vida sea firme. Entro en mi argumentación final, nacida desde el corazón de aficionado, y que al contemplar la grandeza del toreo y empapar el cerebro de todas las grandes artes que han sido influidas por él mismo, hacen que los taurinos seamos personas diferentes al resto de los mortales, porque seamos fuertes, valientes ante la verdad de nuestra propia vida. En una plaza de toros no existen primero ni razas, ni lenguas, ni color de piel, gracias a Dios. Y este público se divide en los que ocupan escaños de sol, unidos a los de sol y sombra, que son puente con los de sombra. Público, pues, diferenciado, pero que se convierte en juez y parte durante el desarrollo de la lidia. Este pueblo aficionado fue el precursor, para mí, de la democracia, al solicitar mayoritariamente con la fuerza de un pañuelo el premio para el diestro. Supongo que cuando el primer Borbón acudió a un espectáculo taurino y comprobó la fuerza del pueblo, puso en el palco a un comisario superior de policía como presidente, estatus que mantenemos en casi todas las plazas hoy y en la actualidad. En el ruedo, un hombre solo ante un problema que ha de resolver. Un hombre que verá juzgado cada movimiento por 10, 15, 20, 30 mil personas de todas las clases sociales. Qué difícil ha de ser ejercer nuestra profesión en solitario ante tanto juez Vario Pinto. No sé quién de nosotros se atrevería a hacerlo. En el redondel está la verdad. La tauromaquia es la vida real donde en un instante el torero arriesga su vida para solucionar el problema al que se enfrenta. La muerte es compañera de la vida desde el mismo momento en que nacemos. Hoy, la sociedad escafeinada que desgraciadamente vivimos intenta olvidarse de la muerte. Fíjense que en el 80% de los entierros de los abuelitos no acuden los nietos porque obvian la muerte. Es una realidad que está presente. No queremos que nuestros nietos vean la muerte. En el toreo no puede dudar porque es señal de falta de valor o de cobardía ante el problema. Debe de saber la técnica a la perfección porque de lo contrario vendrá la herida y vendrá la enfermería. Eso para nosotros, los mortales, sería una enfermedad o, mejor dicho, las penurias que nos proporcionan nuestros errores profesionales cuando no sabemos ejercer de verdad nuestra profesión y también nos equivocamos. Al final de la lidia, problema resuelto con juicio de bronca, que equivale a fracaso, o la gloria, que es la consecuencia de una faena bien realizada que finaliza con el éxito deseado. Vida, muerte, fracaso y gloria. Todo verdad, todo real. La gloria es tan grande que el pueblo no permite que el maestro pise la arena como nosotros. Por esa razón lo sacamos a hombros por la puerta grande de la vida. Esa actitud del diestro es la que forma la vida del aficionado. Sabe que nosotros tenemos que resolver el problema nosotros solos, sin ayuda de nadie. Sabe que el aficionado que ha de fortalecer su espíritu y ser valiente ante las circunstancias adversas de la vida y asume que la duda es muy mala compañera. En eso radica la fuerza que nos imprime la meditación de una corrida de toros que no es apta para los que no pueden asumir la verdad de la vida y de la muerte, del fracaso y de la gloria, que desgraciadamente son muchos. Existen siete artes diferenciadas que todos ustedes conocen. No encontrarán sus señorías ningún espectáculo en el mundo que haya sido fuente de inspiración en las siete artes. Arquitectura. ¿Qué alcalde de cualquier ciudad de Estados Unidos quisiera tener en un solar la monumental de Barcelona, la de Madrid, la plaza de Olot, la de Ronda, la de Béjar, en fin, cualquier plaza de España, entre otras, por su belleza arquitectónica? Escultura. ¿Cuántas figuras de toros, toreros y distintas suertes del toreo se han esculpido en metales, en mármol, en tallas de madera innumerables? Literatura. Son infinitos los libros inspirados en el fascinante mundo de los toros. Un conocido coleccionista de Barcelona tiene nueve mil setecientos ochenta libros basados en la tauromaquia. Imagínense los millones que se habrán editado en el mundo. Poesía dentro de la literatura. Don Fernando del Arco ha editado una recopilación de mil cien poemas en dos volúmenes basados exclusivamente en la figura de Manolete. Por lo tanto, son incontables las sodas dedicadas a toros y a toreros. Pintura. Bueno, no sé si decirles cientos de miles, millones de lienzos plasmados de tauromaquia. Puede que me quede corto. Música. Miles de pasodobles se han puesto en partitura. De corte gitano, como opera flamenca, dedicados a toreros serios, como Manolete. O bulliciosos, como el cordobés, o majestuosos, recientemente, en pleno siglo XXI, como Puerta Grande. Partituras clásicas, como oración del toreo de Turina, llegando a la zarzuela y terminando en la ópera. Teatros. Obras de todos los estilos cuentan el drama taurino. Un exponente actual, de hoy, que vive, que lo podemos tocar, Salvador Távaro. Cine. Desde España, pasando por México y llegando a Hollywood, son centenares de películas rodadas, pero, para no retroceder en el tiempo, se ha estrenado recientemente, ahora, hace unos meses, hace, bueno, el año pasado, una cinta catalana, catalana, maravillosa, llena de ternura y de dolor, de éxitos y fracasos de los protagonistas, y con una música excepcional, su título Blancanieves. Si no lo han visto, vale la pena contemplarla. Si la tauromaquia está en todas estas artes conocidas, es absurdo que no le concedamos el título de bien de interés cultural. Solicito con todo respeto que mediten bien la decisión que van a tomar, porque tienen la obligación, creo que tienen la obligación, de legislar para el bien de una parte de españoles que desea transmitir a sus hijos la herencia cultural taurena recibida de sus progenitores. Agradezco, evidentemente, a Unión Progreso y Democracia, a Unión del Pueblo Navarro y al Partido Popular, el que votaran a favor de la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa popular nacida del pueblo. Agradecería que la abstención, que es signo de duda, no estuviera presente en la votación final. Yo lo agradecería. Del resto de diputados, lo dejo a su conciencia, pero que mediten en profundidad la definición que da la lengua de Cervantes sobre la cultura. No nos podemos olvidar que hemos trabajado y seguiremos trabajando para que los toros sean un bien de interés cultural y, a través de la cultura, tendremos nuevos aficionados, gente joven interesada en nuestra fiesta sin par. Eso sí, nos acercaremos más, fíjense bien, a nuestros vecinos, nos acercaremos a Francia. Nos acercaremos a su libertad. Esa libertad que les hace olvidar los miedos y los prejuicios que tenemos, quizá, en este momento y aquí nosotros. No conocer la cultura taurina, no saber lo que da de sí nuestro arte efímero, no sentir la pasión de un natural o no llorar por una gran faena en un escaño cualquiera de cualquier plaza, es pasar por esta vida en nuestra España sin conocer algo que llena de sensibilidad nuestra alma. Engrandece nuestra mente, nos hace más dignos, más valientes y más honestos, porque aceptamos la verdad de la vida y esa verdad se encuentra y por eso se quiere prohibir, porque es la verdad real, en nuestra querida fiesta de los toros. Muchos aficionados y muchos hombres y mujeres amantes de la libertad de elección, de ocio y cultura, queremos blindar nuestra tauromaquia para que podamos fortalecer nuestro corazón, enriquecer nuestra alma, pudiendo acudir un día de fiesta mayor de cualquier pueblo de España o un día de feria o en tarde dominical en plaza de temporada, como teníamos en nuestra Barcelona, acompañadas de nuestra esposa, de nuestros hijos y nietos, a contemplar la grandeza que conlleva una gran tarde de toros. Muchas gracias. Salvador. Ese apoyo popular, esas casi 600.000 firmas, pero esos 4.770 fedatarios y esas firmas catalanas, más de 150.000, como usted ha dicho. Es decir, que vaya por delante mi felicitación. Yo pertenezco a Orión del Polo Navarro y nosotros yo creo que aceptamos el reto de tramitar esta iniciativa y nos parece bien la reacción ciudadana y nos parece bien el debate. Y coincidimos, yo coincido con usted en que estamos ante una fiesta de la tauromaquia, es un patrimonio y una expresión genuinamente del pueblo popular, vivida en toda España o al menos así. Se ha vivido sin partidismos, sin etiquetas ideológicas y por tanto creemos que limitarlo, administrativamente, políticamente, combatirlo, prohibirlo, empobrece. Yo aún diría más. Yo creo que la prohibición de la cual es consecuencia esta reacción no tiene mucho que ver, en fin, de lo que hemos visto con la protección del animal, con el sentimiento, en fin, de respeto medioambiental, la protección, etcétera, porque se da la contradicción o la ilógica en esa prohibición de mantenerse o de prohibirse unos espectáculos y no otros en los que los animales sufren. No creo que esa sea la verdadera razón conservacionista o animalista, ya me lo estoy como quiero. Yo creo que tiene más que ver con un proceso consciente, si me lo permite, de esa afección con aquellos signos de identidad o de identificación de una fiesta con un país. Algo así como aceptar el que, bueno, como nosotros no somos españoles, pues aquí no hay toros, que es una fiesta de español. Tiene más que ver que con la protección del animal. Yo espero, don Luis, que podamos hacer, teniendo esta iniciativa como llave, como puerta, una normativa adecuada, respetuosa competencialmente y que con las aportaciones de todos mejore de alguna manera el texto que ustedes nos tramitan. Y yo sí le animaría a que más allá o junto al esfuerzo que ustedes han hecho para que nosotros tramitemos y debatamos desde el punto de vista legislativo este fenómeno, también se unan o no dejen el empeño de hacerlo en otros foros, no solo en legislativo. Porque, como usted bien decía, y yo compartí con ustedes una fiesta del pueblo, que hay que vivirla en el pueblo. Por ejemplo, alguien ha hablado de la pedagogía, de la, en fin, de los menores, la protección de los menores. Se ha hablado aquí de la televisión, por ejemplo. Bueno, pues seguramente, yo no sé por qué razón, existe una especie de sobreprotección de los menores que no se les puede, en fin, no pueden ver una corriente desde hace veintitantos años en televisión, pero que, oye, una jarta de asesinato, sexo, droga, a cualquier hora del día. O sea, les protegemos, yo no sé qué es lo que puede salir de un niño que quiera matar un toro, pero me parece un poco cínico, hipócrita, en fin, una autocensura que yo no sé cuál es el, no sé. En fin, ahí hay un campo, porque al final, pues es la indiferencia de la ciudadanía, pues, precisamente, igual, entonces, por no ver, por no querer ese fenómeno que usted también ha descrito en todas las artes, en todas las manifestaciones artísticas. Pero, en fin, darle termino mi felicitación y decirle que nosotros haremos la faena que podamos, que esperemos sea, esté bien. Y estén ustedes orgullosos de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señor Givert. Buenas tardes, bienvenido a esta comisión. Bueno, hubiéramos preferido desde nuestro grupo que usted, como representante de la comisión promotora de esta ILP, la hubiera defendido desde la tribuna en lugar del señor Alvendea en el debate de totalidad. Entendemos que hubiera sido lo más razonable, hubiera sido lo más democrático y hubiera sido la forma más apropiada de respetar la iniciativa legislativa popular. Sabemos que es muy difícil recoger firmas, especialmente para un colectivo reducido, pero, en todo caso, desde el máximo respeto, nosotros entendemos que, en pureza democrática, la fórmula que en estos momentos rige en cuanto a las iniciativas legislativas populares debería ser mucho más abierta para que la ciudadanía pudiera participar más en la cosa pública. Y, en ese sentido, desde luego hubiera preferido que esta intervención se hubiera producido en el Pleno. Le adelanto que no voy a debatir con usted, no es el papel que nos corresponde hoy. Sí que quiero hacerle algunas preguntas sobre algunas cuestiones, aprovechando su presencia y aprovechando también lo que hemos sacado en claro a lo largo de la jornada de hoy, con las cuatro comparecencias de los juristas que han ido exponiendo aquí lo que usted diría división de opiniones. Algún medio de comunicación ya titulado eso, división de opiniones de los juristas. Pero sí que había algunos elementos que sí que venían a coincidir o que podían ser una manera de resumir un mínimo común de acuerdo en los juristas. Por un lado, que la fórmula de aprobar o declarar bien de interés cultural por ley, aunque es legal, según concluían los juristas, no era la más adecuada porque se saltaba el procedimiento administrativo previsto en la legislación de la Ley de Patrimonio Histórico, que es una tramitación administrativa muy compleja donde se recaba documentación y donde, de alguna manera, se justifica plenamente el objeto a declarar como BIC. Por lo tanto, nosotros teníamos una duda con respecto a eso. Esto ha quedado más o menos centrada en las intervenciones de los juristas. Es legal, pero hubiera sido más conveniente la otra fórmula, que hubiera sido iniciativa, en todo caso, de la Administración. En lo que sí que se generan muchísimas más dudas y muchísimas más discrepancias entre los juristas es en cuanto a la competencia. Hay juristas que entienden que es competencia autonómica, pero que puede haber un resquicio para competencia estatal. Y todos prácticamente concluyen que lo más seguro es que esta ley, cuando se apruebe, acabará viéndoselas ante el Tribunal Constitucional. Que al menos el texto de esta proposición de ley, independientemente de que luego pueda haber modificaciones en la fase de enmiendas, no resuelve las dudas de inconstitucionalidad que se podían plantear. Hay algunos juristas que entendían, y yo creo que coincidía en eso, en que no estaba suficientemente justificada la actuación por parte del Estado cuando se trata de una competencia autonómica. El Estado podría hacerlo en caso de que se entendiera que el bien a proteger estaba en fase de… ¿Cuál era la expresión que empleaban? Espoliación, efectivamente. Se encontraba en situación de espoliación. Yo no sé si la tauromaquia está ya en esa fase, digamos, terminal, que obliga a los poderes públicos a intervenir ya mediante una ley para evitar que desaparezca el denominado bien cultural a proteger. No sé si estamos en esa situación o no. En todo caso, ese es un elemento que va a ser objeto de debate jurídico ahora, durante la fase de enmiendas y probablemente con posterioridad ante el Tribunal Constitucional. También de las intervenciones de los juristas podemos concluir que todos coinciden en que esta iniciativa que ustedes han lanzado no va a devolver las corridas de toros a Cataluña y que en el futuro tampoco van… no está claro que vayan a servir para impedir que otras comunidades autónomas puedan también prohibir o erradicar las corridas de toros de sus territorios y toman esa decisión. Ese, por lo menos, de cara a futuro no está nada claro a juicio de los juristas. Por lo tanto, los dos elementos quizá más importantes que ustedes, las dos banderas, los dos objetivos que enarbolaron durante la campaña de recogida de firmas están en estos momentos prácticamente olvidados, no sé si por usted como portavoz de la Comisión Promotora, pero sí al menos en el punto de vista de los juristas. Me gustaría… usted hablaba de que… esperaba que hubiéramos analizado la exposición de motivos, pues efectivamente estuvimos analizando en su momento la exposición de motivos y el texto propositivo de la proposición de la ley. Y había algunos elementos que yo creo que sí que sería bueno preguntar por las fuentes que han utilizado, porque resulta llamativo el párrafo de la exposición de motivos en que hablan del impacto económico de la fiesta de los toros. Ustedes hablan de… hablan de que la fiesta de los toros, las corridas de toros, la toromaquia, no recuerdo el término que emplean, supone un 2,4% del PIB español. Y nos resulta realmente sorprendente que ese porcentaje, que entendemos que es mucho más elevado del que posiblemente sea realmente, dado que todo el porcentaje de PIB que aporta el sector primario agrícola, ganadero y pesquero en su totalidad es el 2,7%. Realmente, si todo el sector primario es el 2,7%, difícilmente podemos creer que el toro suponga, por mucho que se sumen distintos elementos, un 2,4%. Creo que ese dato es exagerado y eso nos hacía poner en duda otras cifras, los millones de aportaciones. En todo caso, sí que hay una cifra que yo creo que sería bueno que usted pudiera explicarla. Habla de 200.000 empleos en relación con el toro bravo. 200.000 empleos. Me gustaría que pudiera desglosar exactamente de dónde sale esa cifra y cuál es… porque realmente es una cifra que me da la sensación también que podría estar, digamos, exagerada. En todo caso, convendría que ahora tiene la oportunidad de explicarse en ese sentido. Cuando habla en su iniciativa legislativa popular de la fiesta de los toros, ha ocurrido ya que el primer interviniente, el señor Fernández, ha sacado a colación el toro de la vega de Tordesillas. Y entonces, claro, es inevitable que preguntemos, y hemos preguntado a algún otro interviniente, y le tengo que preguntar a usted, que además es la persona que posiblemente más conoce, con más conocimiento de causa, si dentro de lo que denominan fiesta de los toros, que va a ser protegido como bien de interés cultural, si se incluyen, además de las corridas de toros, otros festejos como el toro de la vega de Tordesillas o el toro de Medinaceli u otros similares. Yo creo que sería bueno que pudiera aclararnos esa cuestión. Finalmente, se ha anunciado que en la fase de enmiendas este texto que ustedes han trabajado va a sufrir modificaciones profundas, y yo no sé en qué medida ustedes se han sentido defraudados por eso, porque fueron recibidos en esta casa con alfombra roja, valga la expresión, fue tomada en consideración por la mayoría absoluta de la Cámara su iniciativa, y luego se entró una dinámica de prórroga tras prórroga, y ese anuncio de que va a haber enmiendas que van a cambiar el contenido. Yo no sé si ustedes, como Comisión Promotora, se sienten de alguna manera defraudados por la situación o no. Y yo no sé en qué medida, y quiero preguntarle, cómo garantizan ustedes que los 500.000 firmantes que firmaron la iniciativa estén o no de acuerdo con las enmiendas que vayan a presentar otros grupos, grupo popular, singularmente, y que se van a aprobar. ¿Cuándo estamos hablando de enmiendas que están, o estamos hablando de un escenario en el que, como ya he dicho antes, se van a incumplir lo que fueron las principales reivindicaciones? El regreso de las corridas de toros a Cataluña o el blindaje de lo que llaman fiesta de los toros en el conjunto del Estado español. Me gustaría saber si tiene respuesta para eso. Y concluyo ya, tengo que decirlo, una alusión cultural que usted ha formulado, que haya miles de obras de arte inspiradas en corridas de toros no convierte en sí mismo la tauromaquia en cultura, en un bien cultural. ¿Cuántas obras de arte hay dedicadas a la guerra, al terrorismo, a catástrofes naturales? Es decir, evidentemente, lo uno no implica lo otro. Y ha citado el ejemplo de una película, una película de éxito, Blancanieves, una película española. Bueno, ya que la cita, me da pie a decir, en estos momentos, la película, usted sabe, se encuentra en los tribunales, porque hubo una denuncia muy seria, porque se mataron toros de verdad para el rodaje. Y es decir, se mataron toros innecesariamente en el rodaje, por lo tanto, incumpliendo la legislación vigente. Y eso está en estos momentos en los tribunales. Ya veremos el resultado que da. Pero, como ejemplo, quizá no haya sido el más adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Justi. Señora Surroca. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Gilbert, a esta comisión. Muchas gracias por comparecer ante esta comisión y exponer aquí su planteamiento como representante de las entidades taurinas de Cataluña, que, como bien se ha dicho, es promotora de la iniciativa legislativa popular, que estamos hoy aquí examinando a través de los posicionamientos que nos están trasladando los distintos expertos en la materia. Quiero también, en nombre de Convergencia y Unión, trasladar nuestro respeto por los promotores y también por cada una de las personas que han firmado esta iniciativa, como no puede ser de otra manera. Y como respeto nos merecen cualquier iniciativa legislativa popular que consiga superar todos los requisitos nada fáciles para llegar hasta aquí. Por lo tanto, nuestros respetos y entendemos también las palabras que hoy ha expresado aquí, cargadas, en cierto modo, de una fuerte emotividad, porque es el mundo que a usted le apasiona y, por lo tanto, lo que no podemos hacer es otra cosa que respetar su planteamiento. Pero, como bien sabe también, desde Convergencia y Unión, durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular en Cataluña, hubo libertad de voto entre nuestros diputados y nuestras diputadas. ¿Y por qué? Pues porque en aquel momento había una posición distinta entre los diputados y, por lo tanto, se creyó conveniente darles libertad para que ellos, en conciencia, votaran lo que estimaran oportuno. Y así sucedió, como bien sabe usted. Por lo tanto, en Convergencia y Unión, las referencias por el espectáculo o la fiesta sabe que son distintas y, por ello, creo que es ocioso hablar aquí de cuáles podrían ser mis planteamientos personales respecto a la cuestión. Por lo tanto, no lo voy a hacer y voy a procurar mantener el planteamiento lo más objetivo posible. Por otra parte, en la tramitación parlamentaria de esta proposición, nuestro grupo sí que tendrá una única posición. ¿Una única posición por qué? Porque nosotros entendemos que el debate que estamos en estos momentos abriendo aquí, en esta Cámara, ya tuvo lugar en su momento en el Parlamento de Cataluña, también con otra iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, nosotros, desde esta perspectiva, consideramos que las competencias en esta materia están en manos de la Generalitat de Cataluña, del Parlamento de Cataluña, que ya se pronunció en definitiva. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que esta vez nuestro planteamiento es distinto precisamente porque lo que vamos a hacer es defender la legislación que ha aprobado legítimamente el Parlamento de Cataluña dentro del margen competencial que nos da la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo que sí que hay es trasladarle, en este caso, nuestras dudas. Nuestras dudas en relación precisamente al ámbito competencial y que recoge la iniciativa legislativa popular. Desde nuestro punto de vista, hemos analizado detenidamente, como puede imaginarse, pues entendemos que se vulneran las competencias que, en este caso, tiene Cataluña en materia de la tauromaquia, en términos generales, en materia de cultura también, en materia de espectáculos públicos. Y, por todo ello, nosotros lo que le trasladaríamos es esta cuestión, ¿no?, a nuestras dudas competenciales, más que entrar en un debate con usted respecto a la idoneidad o no de la legislación catalana, porque entendemos que este debate no es aquí donde tenemos que llevarlo a cabo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Mientras celebramos esta sesión de la Comisión de Cultura, ha fallecido la periodista Concha García Campoy, con la que tenía una buena amistad. Me gustaría rendir homenaje, para que quedara en el diario de sesiones, a una persona que tuvo siempre un fuerte compromiso con la cultura y, sobre todo, un gran compromiso cívico que siempre fue ejemplar. Dicho esto, señorías, señor Gilbert, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Socialista. Le diré que me ha gustado mucho la emoción, la pasión y, en parte, el texto que nos ha leído. Es obvio lo que usted siente y quiero que sepa que yo entiendo su pasión, que entiendo lo que pone ahí, lo que de pasión pone ahí. Mire, yo tenía un profesor en tercero de carrera, Ramón Ramos, un catedrático de Sociología, que escribió en junio del 2007, con motivo de la Feria de San Isidro, estas palabras. Dice «A tu público no le debes nada». Eso decía un músico tan genial como neurótico llamado Glenn Gould. Esta afirmación parecería anatema en boca de un torero. Más bien, lo que se suele oír es exactamente lo contrario. Sin el público yo no soy nada. Todo se lo debo al público y demás monsergas que complacen al monstruo. Y, sin embargo, el buen torero sabe que Gould tenía razón, que al público no se le debe nada y que a quien se le debe todo es a sí mismo, a los propios fantasmas, a los viejos maestros, a los que soñó un buen día y espera alcanzar mañana. Es más, puestos a fijar un deudor, el único y, además, insolvente es el público. El público lo sabe. Basta con recordar los días grandes. Uno sale de la plaza abrumado, pues abrumadora es la sensación de haber recibido un regalo otorgado graciosamente y que nunca se podrá devolver. Por eso, más allá del aire de fiesta, al abandonar la plaza, lo que oscuramente domina es la sensación de una deuda infinita con quien ha mostrado la cara heroica y bella del ser humano, una deuda impagable que pesa a bruma. Fin de la cita. Yo sé lo que usted siente. Y le diré que entiendo cuando usted habla de la verdad, de la verdad en ese juego de muerte entre el toro y el torero. Pero déjeme que le diga algo que siempre he pensado. No es igual mirar ese juego desde los escaños de sol, de sombra, desde detrás de la barrera, que cruzar a nado una noche el Guadalquivir bajo la luz de la luna y jugar ese juego a solas con el toro. A solas como se juegan otros juegos esenciales de la vida. No es lo mismo. Y es verdad que a quienes le gustan los toros aman esa verdad y que a usted le gustan los toros y que yo entiendo lo que siente. Pero sepa usted que quien viene después y que comparecerá después siente algo muy distinto. Y que mi trabajo aquí, mi tarea, es legislar para un país en el que hay personas que sienten lo que usted siente y personas que sienten exactamente lo contrario. Y hay algo en su presencia aquí que es diferente en el caso a los demás expertos. Decía mi compañero el señor Yuste, en realidad usted es un ponente. Usted sería el ponente de esta iniciativa legislativa popular, más que un experto. Más que alguien neutral que nos dice cuáles son los pros y los contras técnicos de un problema político. Usted aquí, digamos, ha tomado una iniciativa, una iniciativa política que además le honra y que honra a los 4.600 fedatarios que han recogido las firmas y que supone un compromiso democrático y respetuoso, muy respetuoso, porque es respetuoso lo que han hecho. Usted, digamos, dice cosas en el texto, dice que abstenerse es la duda. No, mire, no, nosotros nos abstuvimos porque no podíamos votar a favor y no votamos en contra por respeto, por respeto, por respeto a todo ese trabajo y a todo ese compromiso cívico. Pero no podíamos votar a favor de la redacción del texto, porque no estamos de acuerdo con la redacción del texto, no estamos de acuerdo con el texto concreto. Podemos estar de acuerdo con ideas que hay dentro del texto. Le diré que yo no comparto la idea de prohibición, no la comparto y creo que en mi grupo no la compartimos, no somos partidarios de prohibir. Pero también es cierto que tampoco somos partidarios de promover, promover, porque entendemos que es una situación, es un tema en el que no hay un consenso social, en el que hay un conflicto, que nosotros no queremos alimentar, sino apaciguar, hacer que, digamos, convivamos, convivamos. Esa es nuestra idea. Creemos que hay condiciones para llevar esto pacíficamente de forma que, si bien no dé satisfacción a los más radicales de cada uno de los bandos, permita, digamos, avanzar razonablemente en la convivencia. Usted dice, habla de libres, de hombres libres, de una sociedad de hombres libres. Libre no es el que hace su capricho, sino el que no está sometido al capricho de nadie. Libre es el que no tiene amo, el que solo se somete a la ley, a una ley democrática, que es lo que hacemos aquí. Nosotros vamos a intentar, desde el respeto, asumiendo la propuesta que ustedes nos envían, vamos a intentar casar esa propuesta con una realidad social que no es exactamente su pasión ni la pasión contraria, sino la de una sociedad que hasta ahora lo va conllevando bastante, de forma bastante razonable. Quisiéramos no contribuir al conflicto, sino suavizarlo. Le diré, por último, que una de las cosas que me genera dificultad es introducir la cuestión nacional en un tema cultural y los temas de identidad en un tema cultural. Sé que ustedes no son los únicos que lo han introducido, pero, digamos, no lo justifica. No justifica introducir temas de identidad nacional y de identidad cultural, porque eso siempre genera problemas de difícil solución. No nos lo han puesto fácil. También es verdad que no tenían por qué, pero comprenderán que tengamos que responder y que legislar para muchas más personas con intereses muy distintos y, además, con intereses enfrentados. La pena es que no se puede usted quedar aquí y negociar enmiendas y entrar en el proceso legislativo. De todas maneras, le diré una cosa. Le decía que no la podíamos aprobar tal como estaba redactada, pero en este caso, y tal es la composición en este momento de la Cámara, nuestra posición es bastante irrelevante. Pues hay un grupo que les apoya, que apoya esta ILP, además con más apoyos, con más votos, que tiene una mayoría absoluta y que, finalmente, digamos, es quien va a definir lo que de aquí salga. Entonces, puede usted, digamos, estar tranquilo porque está en lo que a sus intereses respecta está en buenas manos. Nosotros diremos lo que pensamos, naturalmente, y lo diremos en el contexto en que le digo. Desde el respeto a una sociedad que es bastante más plural y en la que, afortunadamente, hay una mayoría que tiene la pasión más templada, ¿no? A ver si en esas aguas templadas somos capaces de permitir que ustedes y quienes piensan exactamente lo contrario sigan conviviendo pacíficamente en nuestro país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Ante todo, primero de todo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, expresar desde aquí nuestro pésame a la familia de la señora Concha García Campoy. En segundo lugar, antes de intervenir, señor presidente, ya que nos encontramos ante los promotores de la iniciativa legislativa popular, me gustaría un poco de compasión por parte del presidente en el tiempo. Decirle al señor Gilbert muchas felicidades porque, como legisladores, aunque los periodistas a veces o la opinión pública piense el contrario, lo que más le gusta a un legislador es la participación de la ciudadanía en la legislación. Y, por tanto, una iniciativa legislativa popular para nosotros es muy importante. Y, por tanto, felicitarle a usted y a todos los firmantes y a todos los promotores de esta iniciativa, guste o no guste, o guste o no guste, cada uno que opine lo que quiera, pero para nosotros el legislador es muy importante en las iniciativas legislativas populares. Luego, no podemos estar más de acuerdo, el Grupo Popular, con su brillante intervención, con su emotiva intervención. Y yo me atrevo a decir, personalmente, que me ha emocionado. Me ha emocionado porque yo no soy aficionada habitual a los toros ni a la tauromaquia, pero sí que me ha emocionado porque soy una defensora de la libertad. Y usted hoy ha hablado de libertad. Y esto es lo más importante. El compañero del Grupo Socialista decía que usted viene a defender la tauromaquia porque ama la tauromaquia. Nosotros amamos la libertad. Y yo creo que es el principio básico de esta iniciativa. Hoy, que usted es el quinto ponente en estas comparecencias, hemos hablado poco de la libertad. Y a mí me duele que se haya hablado poco de la libertad. Y es más, pienso sinceramente que el predecesor de usted, el compareciente señor Antonio Soriano Cabrera, defensor de la tauromaquia, pero ha dicho que quizás ustedes presentaron –y es una de las preguntas que le hago– que quizás ustedes presentaron la iniciativa legislativa popular por estar dolidos con la iniciativa del Parlamento y con la decisión final del Parlamento de Cataluña. Y a mí me ha dolido que el compareciente anterior hubiera dicho esto porque yo como no aficionada me duele porque me han privado la libertad. Me han privado la libertad, como catalana y como española, de acudir en Barcelona o en Cataluña de un patrimonio, de un acto de patrimonio cultural. Que a lo mejor ayer no fui, pero a lo mejor en el futuro voy a ir, o a lo mejor mis hijos, o a lo mejor los ciudadanos catalanes y españoles. Y por tanto, yo creo que la base de esta ILP, que he oído poco hablar en estas cinco comparecencias, para mí y para nuestro grupo es la libertad. Porque yo creo que no es toros sí, toros no, sino cultura sí y libertad sí. Y pienso sinceramente porque el otro día, ¿no?, que cuando estaba pensando que haría esta intervención, podemos olvidar que en el siglo XIX, ahora sería aberrante, lo veríamos y diría, esto es imposible. Pero no olvidemos que en el siglo XIX se proyectó derruir las murallas románicas de Ávila para facilitar el esparcimiento, ¿no?, de la ciudad. Y para protegerlo en ese preciso momento, en 1884, se declaró Monumento Nacional a las murallas de Ávila. Y hace poquito, en Afganistán, si no recuerdo mal, destruyeron, ¿no?, ante la misión del estupor de toda la sociedad occidental, de cómo destruyeron el patrimonio cultural de ese país, ¿no? Por tanto, yo no quiero que de aquí a 200 años nos tengamos que arrepentir. Porque yo creo que como legisladores tenemos que legislar a largo plazo y de forma estadística y no a corto plazo. Y, por tanto, pienso sinceramente que tenemos que legislar en nuestro principio básico democrático, que es la libertad. Y, por tanto, nosotros compartimos con usted, ya que también nos ha preguntado qué pensaba cada grupo parlamentario, ¿no?, nosotros compartimos con ustedes, con los promotores, dos puntos básicos. Primero de todo, yo creo que esta ILP, lo que lleva a discutir, ¿no?, aquí en el Parlamento, es si la tauromaquia es patrimonio cultural, sí o no. Pues nosotros desde el Partido Popular le decimos, sí, para el Partido Popular es patrimonio cultural la tauromaquia. Y una vez dicho esto, que es un dato objetivo, aparte, para nosotros es un dato objetivo que la tauromaquia es patrimonio cultural. Y es más, en el Parlamento de Cataluña, un grupo como Convergencia y Unión dijo, dijo, o sea, tengo las palabras aquí, las voy a leer, las voy a traducir, ¿eh?, defendemos desde la Convergencia y Unión la catalanidad rotunda de las fiestas y las tradiciones con braus, con bueyes y con toros en Cataluña. Negarlo sería radicalmente falaz, mentira. Ya se han dado argumentos de las actividades relacionadas con los toros y los braus a Cataluña que se pueden remontar en el siglo XV al siglo XVI. Por tanto, es un dato objetivo y una realidad que la tauromaquia es patrimonio cultural. Este es el primer punto básico para el Partido Popular en la defensa de esta ILP. Y el segundo punto básico, la libertad. Tenemos que proteger el ejercicio del derecho de la libertad a cualquier ciudadano español ante un acto de patrimonio cultural. Y el tercer punto, la única manera de poder proteger este ejercicio de derecho es regularlo. Porque no entiendo yo que siendo catalana y española yo no pueda ejercer este derecho en Barcelona y sí en Castellón. Y no me gustaría recorrer muchos kilómetros para ver románico y, en cambio, gracias a que unos proteccionistas declararon patrimonio nacional las murallas en 1884 de Ávila, hoy podemos todos disfrutar del románico en Ávila. Y, por tanto, no quiero yo y yo quiero los mismos derechos y la misma libertad que puede tener un aragonés o un castellón de cualquier parte de España en ejercer en su territorio este derecho de libertad. Y, por tanto, nosotros lo basamos en estos tres puntos patrimonio cultural, libertad y regular. Y, entonces, ya que usted es el promotor, el portavoz de los promotores, sí que le quería preguntar, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo hoy aquí, de preguntarle, o sea, realmente, porque también la persona que le ha precedido ha dicho que quizás la ILP lo que busca es solo un componente moral. Entonces, yo quiero saber su opinión, ¿no? O sea, la iniciativa, ¿qué es lo que busca? ¿Solo un componente moral? ¿Solo porque les dolió que el Parlamento de Cataluña prohibiera el patrimonio cultural en Cataluña? ¿O porque realmente ustedes lo que buscan es la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural, ¿no? Luego, también me gustaría saber cuáles son sus líneas rojas, ¿no? O sea, nosotros vemos en el texto quizás que podríamos, se podría hacer alguna mejora y entrar más en profundidad en el tema jurídico, ¿no? Entonces, también me gustaría saber, ustedes como promotores, cuáles son sus líneas rojas. Decir, oiga, señores legisladores, nosotros somos los promotores y estas son vuestras líneas rojas. Esto es lo que buscamos en la ley, ¿no? Luego, también, saber su opinión si con esta ILP ustedes lo que están buscando es devolver los toros en Cataluña. Si solo buscan esto, ¿no? Porque el anterior predecesor de usted, ¿no? Ha dicho que esta ILP, tal y como está redactada, pues no devolverá los toros a Cataluña, ¿no? Y si usted considera que la aprobación de esta ILP será automática la devolución de los toros en Cataluña, ¿no? También le quiero preguntar por qué ahora y no antes esta ILP, por qué también, ya que se ha hablado en las comparecencias anteriores, por qué este camino, ¿no?, del BIC a través de una iniciativa popular y no la tramitación en vía administrativa de la declaración BIC, ¿no?, de bien de interés cultural, ya que hay un procedimiento administrativo que se puede, ¿no?, se puede tramitar. Luego, le quería preguntar, y ya me lo ha contestado, yo creo que es un dato muy significativo que se tendría que decir más, que 150 y una mil personas, supone el 25 por ciento de las personas que han firmado a favor de esta iniciativa son catalanas y esto es muy importante, porque, por tanto, son mucha gente en Cataluña que defendemos la libertad, aunque no seamos aficionados a este patrimonio cultural, porque yo no soy aficionado a todos los patrimonios culturales que tiene España, a lo mejor no me gusta el románico, pero lo defiendo, porque es patrimonio de mi país. Y, ¿qué les ha probado? También me gustaría saber los efectos que ha provocado la prohibición en Cataluña, no solo los efectos económicos, estoy hablando de cultura, estoy hablando de patrimonio cultural también, porque los económicos sé que en su exposición de motivos y hemos leído de artículos, pero realmente no se ha hablado de los efectos, y ahora no hablo ni negativos positivos, quiero que me lo valore usted, de los efectos que ha tenido la supresión en Cataluña de la decisión del Parlamento de Cataluña. Y luego, por último, para terminar, señor presidente, ¿qué opinión tienen? En cambio, legislaron sobre el correbau, sobre los bueños enlazados, ¿no? O sea, la supresión, ¿no? La prohibición de la correa de toros y, en cambio, la continuidad de los correbauos o de los bueños enlazados, que para nosotros también es patrimonio cultural, para el Partido Popular. Entonces, quiero saber su opinión sobre esta contradicción total en el que el aficionado al correbauos continúa pudiendo ejercer la libertad en Cataluña y disfrutar de este patrimonio cultural, como son los correbauos, y, en cambio, no puede ejercer la libertad del patrimonio cultural, que es la correa de los toros. Muchísimas gracias y felicidades. SEÑOR PRESIDENTE. Voy a intentar ser muy breve, porque hay muchas preguntas y algunas se mezclan con otras. En primer lugar, al representante de Unión del Pueblo Navarro, pues gracias por lo que me ha dicho, por la moral que usted ha infundido a todos los que hemos colaborado. Yo siempre digo que no puedo hablar sin agradecer a los 4.700, es que es una cifra que tengo, ¿no? Porque usted no sabe lo difícil que es encontrar 4.760 personas que con un bolígrafo y un papel vayan a recoger firmas por toda España. Esto es un milagro. O sea, como es un milagro, pase lo que pase, aprueben lo que aprueben los legisladores, digan que es cultura o no es cultura, ha habido algo, una revolución en España que no se podía imaginar nadie, ¿no? Que sin ayudas, como yo siempre he dicho, de los poderes, nosotros hemos hecho una iniciativa legislativa popular sin ayuda de la Iglesia, ni del Ejército, ni de los partidos políticos, ni de los sindicatos. O sea, no nos ha ayudado nadie, nadie. Hemos salido con el pecho, nada más, un folio y debiendo muchísimo dinero que todavía debemos, porque claro, tampoco teníamos dinero para pagar todo lo que nos ha supuesto. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, primero que se apruebe y después ya seguiremos hablando de las televisiones, de cómo introducir la cultura en los colegios. Yo soy muy pasional, ustedes lo han visto. Mi ilusión, ¿cuál sería? Que estos 4.700 fedatarios, esos 650.000, si nosotros los taurinos somos los mejores comerciales para los empresarios, solo hacemos que traer clientes sin cobrar nada. Pues si traemos clientes a las plazas sin cobrar nada, ¿cómo no vamos a trabajar para pedir autorización a un colegio que, si se aprueba la ley, podamos explicar sin pedir nada al Gobierno, que nosotros voluntariamente podamos explicar lo que son los toros, la filosofía de los toros, todo esto, poder llevar a cabo toda la esencia de lo que supone que los toros sean un bien de interés cultural. Entrar a los niños de 14, 15, 16 años. Entrar a la juventud como entró en Francia hace tiempo. La juventud francesa entró por la vía intelectual a los toros, no entró por la corrida de toros ni por la televisión ni por la prensa. Entonces tenemos que aprender de Francia, de la grandeza de Francia, de la gran libertad y de 300 años de democracia. Claro que tiene Francia, comparado con 35 que tenemos nosotros, evidentemente no se puede entender que un país vecino diga que los toros son un bien de interés cultural, que no se puede hacer una manifestación antitaurina a un kilómetro de una plaza de toros y que el Tribunal Constitucional en un mes resuelva el problema de que quien quiera ir a los toros que vaya y el que no que no vaya. Y aquí en España estamos, claro, 35 años de democracia, es muy poca experiencia. Dentro de 300 años evidentemente estos problemas no sucederán en esta santa casa que es el Parlamento. Por lo tanto, mi gratitud a todo lo que ha dicho. En cuanto al segundo señoría que ha intervenido, perdón, no me acuerdo ahora de su nombre, pero bueno, el señor Juste. A ver, usted me ha planteado unos temas que muchos yo no se los puedo contestar. Yo supongo que vendrá a la mesa del toro, que es el que sabe de hectáreas, de ganados, de cuántas vacas hay en España, no sé, yo sé que un toro, un semental tiene 40 o 50 vacas, eso sí que lo sé, pero lo demás la verdad es que no le puedo resolver. Lo de los 200.000 empleos directos e indirectos lo tiene muy demostrado la mesa del toro, lo he leído, pero no tengo base para podérselo decir. Lo de los toros de Torresilla y todo esto, hombre, yo esto se lo preguntaría a Convergencia y Unión y a Esquerra Republicana de Cataluña, que ellos sí que protegen lo que yo llamo mis primos hermanos. O sea, yo soy taurino de plaza de toros con un reglamento establecido, con un real decreto establecido, aprobado, creo que se aprobó por las Cortes de España. O sea, yo soy aficionado a los toros con un reglamento en la mano, completísimo. Entonces, yo siempre que escribía tribunas, cuando podía hablar de toros en Radio L'Hospitalet, pues siempre decía a mis primos hermanos, ¿no? Mis primos hermanos son los toros al carrer, los baux en boas, toda esta especie que lo encuentro muy bien y que está bien, pero que se aparta completamente de mi forma, del concepto de lo que para mí significa una corrida de toros. Es más, tuve la pena de ir un día a un pueblo de Cataluña y un chico tiró una piedra a un toro, ¿no? Entonces lo cogí y le dije, seguro que eres de Barcelona, me cachis la poña. Ay, perdón. Seguro que eres de Barcelona. Sí, soy de Barcelona. ¿A que no ha sido nunca una corrida de toros? No. Digo, pues cuando quieres hacer algún toro, te pones delante y entonces haces lo que te dé la gana si te atreves, pero tirar una piedra a un animal para mí es algo que no cabe. Por lo tanto, dejo lo del toro de Torresillas que se lo explique la diputada, que ustedes protegen mis primos hermanos, ¿no? En cuanto a sentirnos defraudados, no conozco todo el planteamiento de la ley, pero supongo que, según me dijo el subsecretario de Cultura en la reunión que tuvimos, que era para mejorarla y potenciarla. Discrepancias supongo que habrá, porque sé que hay unos puntos que el Partido Popular creo que no va a aprobar. Creo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo que intento es que se apruebe genéricamente la idea que nosotros hemos planteado. Para enlazar con otras preguntas, que si volverán los toros a Cataluña o si lo hemos hecho por alusión a Cataluña. Hombre, es evidente. Nosotros hicimos un acto de generosidad con España, ¿se lo crean o no? Cuando yo decidí la responsabilidad, porque créanme que el día que tomé esa responsabilidad yo no dormí. No dormí porque pensé, como yo no presente 500.000 firmas, los antitaurinos no me van a presentar 2 millones para prohibir los toros en España. O sea que, créanme que el miedo que me produjo el día que mi junta directiva me dijo, Luis María, adelante con ello. Me entró un susto de miedo. Pero yo creo que hicimos un acto de generosidad con España, porque en principio lo que nosotros queremos es que no se prohíban los toros en ningún sitio. Porque, desgraciadamente, era el único sitio del mundo, del mundo mundial. Fíjese bien qué triste la grandeza de Cataluña, que el único sitio del mundo mundial que están prohibidos los toros es en Cataluña. Porque ustedes dicen Canarias. En Canarias no están prohibidos los toros. Yo he estado con el cabildo que hizo la ley de animales domésticos el año pasado y me dijo, cuando quieras voy al Parlamento, ustedes tendrán línea directa con él y les explicará perfectamente cuál es la ley de juegos con animales domésticos. Y no creo que hasta hoy nadie tengamos en casa un toro en la cocina atadito y le demos… En fin, creo que no es un animal doméstico. Por lo tanto, el único… Fíjense, incluso el año pasado, otra nueva comisión antitaurina presentó una iniciativa ciudadana a la Comisión Europea y el 19 de abril del 2012 le contesta a la Comisión Europea que dice, En conclusión, la Comisión considera que no existe ninguna base jurídica en los tratados de la Unión que autorice una propuesta de acto jurídico para abolir la tauromaquia y el uso de los toros en las fiestas. O sea, ni Europa quiere prohibir los toros. Los únicos que han estado en contra de todo es el Parlamento de Cataluña. Incomprensiblemente que yo como catalán desde el 1780 por parte de padre y madre, o sea, nunca he tenido… Siempre he sido catalán por las dos partes. No me podía, y que siempre presumíamos de ser la puerta de Europa y de ser la gran sociedad avanzada y todo esto y todo esto, resulta que en el siglo XXI los únicos que prohíben algo es el Parlamento de Cataluña. Bueno, allá ellos. ¿Que volverán los toros a Cataluña por la ILP? Quizás no. Es que no me importa, no me interesa. No es el motivo de esta ponencia el si van a volver los toros a Cataluña o no. ¿Por qué? Porque la vida es cíclica. No es una línea ascendente, ni una línea horizontal, ni una línea. La línea de la vida es así. Cuando se prohibieron los toros, había dos partidos que estaban aquí arriba. Yo escribí una tribuna que dije los toros ponen a cada uno en su lugar. Pues ha pasado un año y medio y esos dos partidos están aquí. O sea, que dentro de un año y medio ¿qué pasará? No lo sabemos lo que pasará. Hay muchos problemas en Cataluña. El público es muy variante. No sé lo que puede pasar. Lo que sí es cierto es que si declaramos que los toros son un bien de interés cultural y la Constitución española dice en el preámbulo que protege las tradiciones y culturas de España, el Tribunal Constitucional lo tendrá fácil para poder decir que es anticonstitucional el Parlamento. Por tanto, es una serie de ideas y de cosas las que tenemos que hacer para que dentro de un año, de dos, de tres o de cuatro o de cincuenta vuelva la libertad. Y hablando de libertad, para no perder el hilo que alguien lo ha dicho, nunca he hablado, creo que ha sido el Partido Socialista, yo siempre hablo de la libertad de elección. No hablo de la libertad en términos generales. Hablo de la libertad de elección, que es la que a mí me han quitado en este momento. En cuanto a convergencia y unión, defender la prohibición o la cultura. Yo lo que vengo a… si he hecho esta ILP, voy a la prohibición, mandan ustedes. Yo no puedo desprohibir lo prohibido. Es la conciencia de ustedes que un día digan vamos a hacer una moratoria, haya un pacto con otros partidos, no sé, porque como ustedes pactan, se necesitan entre todos, pues quizá, yo qué sé, si dentro de un año y medio necesitan un pacto con Ciudadanos, con UPyD, con el Partido Popular y dicen, hombre, un pacto a cambio de una moratoria de dos años. Bueno, y tenemos otra vez, Toros. ¿Por qué? Porque ustedes son humanos y necesitan también adecuarse a las circunstancias de cada momento. Por lo tanto, yo no voy a entrar en la prohibición de Cataluña. El problema de la prohibición de Cataluña lo tienen los que prohibieron, no yo. Yo soy víctima de una prohibición, pero no es el problema mío. Mi conciencia está muy tranquila. La conciencia la tienen los que en el siglo XXI prohíben algo y encima presumen de una comunidad autónoma libre. No, hombre, no nos engañemos, por lo menos no nos engañemos a una cierta personal que, de verdad, mire, cuando ustedes no les dejaron entrar en el Parlamento, que tuvieron esa manifestación, de verdad que yo lo sentí, porque cuidado, yo no quiero que esto suceda. Pero claro, ustedes de su grupo dijeron dos o tres fases, es que nos han privado la libertad de ejercer nuestro derecho a ir al Parlamento, hombre. Y yo decía, ¿y ustedes me han privado la libertad de ir a la Monumental cada domingo? ¿Usted sabe que son 40 años de abonado en el tendido 10, fila 1, número 24, yo y mi esposa en la número 25? 40 años de ir cada domingo a los toros. 26 años de Radio el Hospitalet ejerciendo un programa de toros libremente, porque tengo que agradecer siempre al Partido Socialista del Hospitalet que me ha dejado libertad plena para durante 26 años, hasta que me han cerrado la emisora y los toros. O sea, que yo he vivido pasionalmente los toros y los he vivido intensamente los fines de semana. Y ahora no puedo ir. Y como ha dicho muy bien el Partido Popular, en Vinaroz, a 7 kilómetros de Cataluña, puedo ir a los toros con mis nietos y en Cataluña no puedo ir. Bueno, no puedo ir ni yo. O sea, que por lo tanto, no, no, no. De verdad, nosotros lo que defendemos es la cultura primero de la teuromaquia, porque si declaramos bien de interés cultural los toros en España, en España y en Cataluña de momento sigue siendo España, pues un día u otro llegará que la libertad volverá a donde tiene que radicar. El problema de transferencias no entro, es un problema de ustedes. Yo desgraciadamente no soy político ni quiero serlo y les admiro a ustedes porque, oiga, reciben por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y yo no tendría… Mire, que cuando me pongo en internet y me ponen a parir y ya me pongo nervioso, entonces ya decido no mirar nada. Por lo tanto, tampoco puedo entrar en ese tema porque no de lo domino. En cuanto al Partido Socialista, primero lo tengo que decir. Entrar en una ganadería de noche y torear está prohibido. No, no, no partidemos. No empecemos a las ilegalidades porque si yo fuera ganadero y pillo a uno lidiándome toros… Pero bueno, esto es una pura anécdota que entiendo la filosofía que usted quería decir, lo bonito que es sin público y sin nadie poder ejercer esta maravilla que debe ser torear tú solo a la luz de la luna un toro. ¿Qué si estoy de acuerdo con la prohibición? No estoy de acuerdo con la prohibición. Lo que más sentí, de verdad, porque mire, unió, al menos se abstuvo. Fueron diez abstenciones que tuvimos de unión. Y estuve con el señor Pellegrí. Me garantizó que tendríamos diez síes. Pero al irse de la reunión me dijo, pero no te fíes nunca de la palabra de un político. Palabras del señor Pellegrí, ¿eh? Me lo dijo textualmente ante testigos. Pero él me prometió diez síes y al despedirse me dice, sí, pero no te fíes nunca de la palabra de un político. Bueno, fueron diez abstenciones. Por lo tanto, no está mal, diez abstenciones. Pero el Partido Socialista catalán, sí que se lo tengo que decir a usted cuando estuve en Ferraz hace pocos días. Yo creo que ustedes no conocen el Llobregat. Yo que he vivido el Llobregat a través de la emisora de Radio El Hospitalet y que conozco a la gente del Llobregat, a la gente trabajadora, a la gente que ha engrandecido Cataluña con su esfuerzo, que no ha pedido nunca nada, que ha levantado una ciudad como el Hospitalet, Cornella, en fin, ese millón y pico de personas que viven en el Llobregat, como ese millón de personas que viven en el Vallés Occidental, yo le decía, yo he tenido mucha relación con el Partido Socialista, yo siempre he preferido hablar con el Partido Socialista Obrero Español más que con el Partido Socialista catalán, pero bueno, ustedes nos aclaran, yo prefiero el de ustedes, el Socialista Obrero Español. Y siempre les decía, es que tenéis que ir al Llobregat, tenéis que ir, porque si vosotros conociérais bien las peñas flamencas, las de las sardanas, las taurinas, y vierais la gente como lo agradecida que es, y con la ilusión que llega a su casa después de trabajar en un sótano con un florecente, oiga, perdonen ustedes, que después de ocho horas de trabajar en un sótano con un florecente y que llegues con ilusión a tu peña y cantes una sardana o una cosa flamenca, lo deberían de conocer. Y ahí creo que fallaron, creo que se falló, creo, creo que se falló porque no hablaríamos ahora de prohibiciones, pero bueno, se lo tengo que decir al hablarme de prohibir, ¿no? El conflicto anti, mire, perdonen mi expresión, no se puede hablar en el templo de la democracia de anti. O sea, yo no creo que pueda hablar una persona que diga que es democrática y sea anti Real Madrid, o anti Barça, o anti Iglesia, o anti España, o anti Cataluña, o anti Toros, o anti Aborto, o anti Cuadros, o anti Flamenco, para mí, ¿eh? Quiero decir, toda persona que se me presenta como que es anti, bueno, vivirás en otro país, en un país democrático como nosotros, no cabe la palabra anti. Y resulta que las personas que son anti tienen más poder y más fuerza ante los políticos que los que somos realmente personas normales, que acatamos nuestras leyes y que cumplimos nuestras obligaciones ciudadanas, que es lo que tenemos que hacer. El mundo del Torah que me ha enseñado. Yo nací y tengo un socio, suelo nacer, que es el Estado. Yo le digo al Estado lo que le tengo que dar, pero que me deje libre de hacer lo que yo quiera, dentro de la legalidad y nada más. Y ahí viviríamos todos perfectos. Ahora, si yo me presento que soy anti Parlamento de España, pues oiga, ¿qué hago yo aquí? ¿O qué hago presentando una ILP? ¿O qué hago defendiendo una postura antitaurina si soy anti, lo cual ya es no aceptar la democracia? Y ya termino. Al Partido Popular. Algo me dejo, pero… No, dolidos el bien de España. Bueno, lo he dicho que nosotros creo que hemos hecho un acto de generosidad con el resto de comunidades. ¿Por qué? Porque están en peligro. Ellos tienen mucha fuerza. Los no democráticos, que son los anti, que son los que presionan, tienen más fuerza que las personas ciudadanas. Siempre la mayoría silenciosa somos la mayoría, pero como somos silenciosa, pues no tenemos voz ni voto. En cambio, te aclama una persona y te hace… No sé, sale en la televisión porque te ha dicho que eres tonto y resulta que esta persona es popular y encima le dan un premio en Europa. O sea, hay cosas que no se entienden en el mundo actual, ¿no? Por lo tanto, quisiera que por lo menos en esta santa casa que diera claro que el acto de generosidad que nosotros hemos hecho con todas las comunidades de España. La ILP, las líneas rojas. Bueno, son muchas. No me voy a extender porque creo que el esbozo lo he dicho. Mi línea roja fundamental, llevar la cultura taurina a las escuelas. Y esto sentará como un tiro a no sé quién. Me da igual. Es mi línea roja preferida. ¿Por qué un niño de 14 años no puede yo explicarle libremente si me deja el director del colegio? Si no me deja, no. Pero si me deja explicar una conferencia que en vez de hablar de Picasso, pues también habla de Picasso, pero que otro pueda hablar de la esencia de los toros. Línea roja segunda. Los medios públicos son medios que pagamos todos los ciudadanos de nuestros impuestos. Entonces, ¿por qué un medio público que pagamos los taurinos, los no taurinos, los otros, los de derecha, los de izquierda, los del centro y los de arriba y los de abajo? ¿Por qué no puedo ver una corrida de toros? Cuando resulta que a mis nietos no les puedo dejar la mayoría de dibujos animados. ¿Qué hace la propia clan de televisión española? O sea, hay una cantidad de dibujos de la propia televisión española que se llama clan que no se pueden ver. Bueno, que tendrían que ser autorizados para mayores de 31 años por lo menos. Y en cambio los pueden ver. Por lo tanto, en este tema de esta, y ya se lo he dicho a ustedes, de esta sociedad descafeinada, está descafeinada. Como está descafeinada, yo creo que un niño, en consentimiento de sus padres, ¿por qué no puede ver una corrida de toros? Además, es más, una ley aprobada por ustedes dice que a una película de mayores de 18 años, si un niño de 13, de 10, de 8 va acompañado de mí, puede entrar. No le puede privar a nadie la entrada si va acompañado de un adulto. Por lo tanto, si puedo ir con un niño a ver una película para mayores de 18 años, ¿por qué con mi consentimiento no puede ver una corrida de toros? Sería otra línea roja. Otra línea roja que me gustaría, pues mire, sería el quitarnos la careta de una vez. Nosotros llevamos 400 años de cultura taurina y 400 años de ataques. Si es que no vamos a convivir nunca, por mucho que lo digas, nunca vamos a convivir. Lo que pasa es que nosotros sí que no decimos nada. En cambio, hay un sector que nos agrede, pero nosotros no hemos agredido hasta hoy a nadie. Nosotros vamos a nuestros toros. Segunda cosa, es un espectáculo privado. Tengo que comprar una entrada para entrar. Miren, termino. Hace un año yo me considero católico. Para mí es un honor. Yo no me considero. Pues en el Paseo de Gracia me pararon porque recogían firmas para prohibir las películas pornográficas. Y le dije, a ver, ¿esto está legal? Sí. ¿Hay un reglamento que impide que los menores de 18 años no puedan entrar? Sí. Pues no te voy a firmar porque yo tengo dos nueras guapísimas y tres nietas guapísimas y prefiero que un depravado se vaya allí y me deje en paz a mis nueras y a mis nietas. O sea que no voy a ir en contra de lo que está legalmente establecido. Y esa es la idea que termino y es la idea que les quisiera ofrecer a todos ustedes. No vayan en contra de lo que está legalmente establecido. Claro que hay diversidad de opiniones. A unos les gusta el Barça y a otros el Madrid. Bueno, pues es que si a todos les gustara solo el Madrid esto sería un aburrimiento. Pues a unos nos gustan los toros y a otros no les gustan los toros. A unos les gusta el boxeo y a otros no les gusta el boxeo. Y otros no sé qué hacen los domingos y otros hacen una siesta. Lo único que les pido es que todo lo que esté bajo un reglamento que ustedes lo autoricen. Y si se incumple ese reglamento que sancionen lo que sea. Pero cuando hay un reglamento que protege un espectáculo como son los toros, además no se ha hecho caso nunca, lo saco a coalición, ahora no sé qué ley es, la ley de Felipe González, que si se hubiera puesto en marcha esa ley no se habrían prohibido los toros en Cataluña. No recuerdo ahora el apartado que es, pero aquí en la ley que nosotros presentamos está. Excepto la ley tal, tal, tal. Nada más, me gustaría estar mucho más tiempo con ustedes, pero el tiempo apremia y mi tren también. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.